Luciana Valentina, los míos Que suena bonito éxito Melanolía Arriba esa mano Son cuatro, son cuatro veces Ose activanos Azulza Voy buscando quien me quiera Para entregarle mi vida Y ya mientras me olvida Y mi alma cuando yo Le va a caer el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor que espera Y espera Y espera Un corazón sincero Que no viene, ay, no viene ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, no viene Dime ese cariño Mi vida, ay, mi vida Ah, 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 ah Si es que la reña tuviera precio Y yo una gran fortuna Y yo una gran fortuna Y a mí me he comprado un beso Una caricia Aunque sea una Yo tengo el alma de herida Eres ya de una pena Dime su alegría Dime su alegría Y yo cambio Y yo cambio Le doy todo lo que tengo Mi vida, mi vida ¿Quién será la persona ¿Quién será la persona? Escogido el destino Para que esté conmigo Y no vive, ay, no viene Y no vive, ay, no viene ¿Quién me da su cariño? Mi vida, mi vida ¿Quién será la persona? Su amor quiero Que hoy día le revienta La piñata ¿Quién será la persona? Escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, no viene Que me da su cariño Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Ese Manolo Manolo Junior Somorelli La única La única que le jala los pelos ¿Cuál pelo? Si ya no hay Para el peladito Aldo Y el peladito Manolo Los peladitos Ahí está Ahí está Se ve tu mollera La mollerita se ve Malula, mala, mala, malula Ahí está Ahí está Gracias Yaptop Así ¿Quién me da sava? Aquí hay